El mundo de Unai, el mundo de Unai, fauna y flora, tope guay, bichos morrar unos en el mundo de Unai. En la imagen tenemos dos invertebrados acuáticos. A la izquierda y de color rojizo, una adaznia magna, o pulga de agua, y a la derecha, un copépolo. ¿Qué va a pasar a continuación? Opción A. La adaznia suele disparar hacia un lado. Opción B. El copépodo se abalanza sobre la adaznia, atrapándola. Opción C. Se acaba el vídeo y no pasa nada, desperdiciando un minuto de tu vida. Veamos. Así es. El copépodo se abalanza sobre la adaznia a 6,4 km por hora, lo que le convierte en el animal más veloz en relación a su tamaño, atrapando a la adaznia para comérsela. Estos crustáceos miden unos 2 milímetros, pero si tuvieran el tamaño de un ser humano, aparte de dar bastante miedo, alcanzarían una velocidad de unos 11.500 km por hora. Además, el copépodo también es el animal más fuerte en relación a su tamaño, y probablemente los animales pluricelulares más abundantes de la Tierra. Tanta fuerza y velocidad lo hacen el mejor al escapar de los depredadores, y ello lo ha supuesto un éxito opulativo. En este caso, además podemos observar que este copépodo posee dos sacos de huevo, que pronto darán lugar a unas cuantas decenas de depredadores de adaznias. El mundo de Unai, el mundo de Unai, fauna y flora, tope guay. El mundo de Unai, el mundo de Unai, fauna y flora, tope guay. Bichos muy raro unos en el mundo de Unai.